Este anuncio del acuerdo con Secretaría de Energía, Comisión Federal de Electricidad, en bajar, entrar en una tarifa a la 1D para, al menos a lo doméstico, en Juárez, ustedes como empresarios, ¿cómo reciben esta noticia? Pues mira, la noticia se recibió bien, como noticia en sí, hay que esperar a que realmente baje la información, el papel es el que habla, ¿verdad? Entonces ya cuando esa información ya está en la mesa, yo creo que es la más valiosa, y por lo pronto, pues te repito, la cuestión aquí para nosotros es una noticia que nos llena de esperanza, no de entusiasmo, el entusiasmo va a venir cuando el papel está en la mesa, y yo creo que bueno, sería bueno porque vivimos en una ciudad muy difícil en cuanto a climas, y pues eso le pega al bolsillo de todo el mundo, entonces hablando de ciudadanía sería definitivamente una ayuda impresionante, si es que se convierte en una realidad esto. ¿Y vendría para ustedes, para el comercio? No sabemos. ¿Pero es un primer punto, es un buen aliciente, un buen pronóstico? Nosotros esperamos que sí, nosotros esperamos que sí, obviamente somos una mínima parte de los que consumen la luz, a diferencia de los que son los consumidores en casa habitación, pero obviamente que pues es lo que esperábamos, ¿verdad? O sea, hay que recordar que el 5% que nos subió este año es un 5% impresionante a tu costo de operatividad, porque no nada más fue la luz, fue el gas, o sea, en todos sus energéticos, el 5% es un mundo de dinero, y bueno, entonces obviamente pues claro que nos ayudaría muchísimo. Para tus afiliados, ¿el porcentaje que representa el pago de la luz? Bueno, primero es nómina, me imagino, o el insumo, pero que representa exactamente el pago de la luz en un porcentaje del 100%. Yo creo que estamos hablando de, a lo mejor, en nuestro costo, híjole, pues a lo mejor viene siendo, pues, no sé, un 7%, un 5% de toda nuestra operatividad, o sea, realmente es un pago fuerte, pues, que haces, o sea, hay gente que trabaja, y te lo digo en cantidad de dinero, y a lo mejor no en porcentaje, pero en cantidad de dinero hay gente que trabaja de martes a domingo, que estamos hablando de dos días de descanso, ¿verdad? No, sí, de un día de descanso, que es lunes. Ellos vienen pagando hasta recibos de 80 mil pesos. O sea, ¿cuánto tiene que ser tu venta para poder cubrir ese servicio que es carísimo, ¿no? Entonces, aquí lo que hay que mencionar, y que yo creo que es algo que ya vamos a empezar a bajar nosotros a nuestros afiliados, es que la apertura que hay por parte de Comisión Federal, precisamente en esa sensibilidad, ¿verdad? de que nos pueden dar la información suficiente y necesaria con personal de ellos para ver de qué manera bajamos esos costos en nuestra operatividad. A veces tenemos también errores a la hora de operar, y, bueno, ellos están dispuestos a enseñarnos, que yo creo que hay que aprovecharlo mientras se arregla si va a haber ese descuento o no en tarifa, ¿no? Gracias.